Gente, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Fortnite de nuevo y les quiero enseñar todo lo que pasó el día de hoy con la actualización Como saben, hoy salió el nuevo objeto, el invierte tormentas, que en verdad es lo menos importante de toda la actualización, creería Ya que como tenemos por acá, y lo están observando, si cargan las texturas, ahí estamos Se ha ido el monstruo, o sea, se cayó literalmente todo el castillo que teníamos en Pico Polar Ya no está el monstruo, el ojo impresionante que teníamos, tampoco está, o sea, literalmente no hay nada en Pico Polar Aparte de las típicas casitas que teníamos por ahí, pero oye, que esto es muy muy importante sobre la historia, entre comillas, de Fortnite También tenemos por acá huellas del monstruo, como podemos ver, o sea, es que me parece brutal No sé si estamos jugando Fortnite o Godzilla, yo que sé, parce, tenemos por acá huellas del monstruo, como digo, que se escapó Dejenme por los comentarios que creen que vaya a pasar con todo esto del monstruo Por lo menos ya sabemos que no es solo un ojo, que es un monstruo en sí, que tiene pies y que tiene cuerpo Porque muchos decían que era solo el ojo y tal, porque era demasiado grande, pues no Si que es un monstruo, mira, cada, o sea, cada pie del monstruo es literalmente pisos picados Bueno, tampoco, ahí nos pasamos un poco Pero oye, que es gigantesco literalmente, así que ya digo, déjenme por los comentarios ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Cuáles son sus teorías sobre el monstruo? ¿Sobre Pico Polar? ¿Sobre si se va a descongelar todo y va a quedar todo esto lleno de agua? ¿El monstruo se va a mover por ahí? ¿Te va a hacer daño? ¿Lo puedes matar? ¿Te imaginas? No sé qué va a pasar, sinceramente No sé cuáles, no tengo teorías porque esto me parece demasiado loco para sacar una teoría Mira que es un marshmallow, ey Bro, se fue Pico Polar, la verdad es que me la pela, estoy llorando, pero en verdad me la pela porque odiaba Pico Polar Vale gente, una vez hemos visto lo del monstruo, también les quiero mostrar todas las skins que se han filtrado y tal Estamos por acá en Twitter y vamos a ver todas las skins filtradas, vale Tenemos por acá un chico, bueno, no está nada mal, no está nada extravagante Bueno, esta ya pinta un poco bastante mejor Tenemos por acá, este que, oye, no lo había visto detalladamente, los puños me parecen bastante guays Tenemos también por acá esta chica, vamos a irlas viendo por encima, sobre todo las mejores, las vamos a abrir Y las vemos un poco a mejor calidad Esta me parece la mejor, literal, es un globito, o sea, me parece brutal Es como muchas partes de cosas que ya no servían para nada Y todo forman esto y la cabeza es un globito, o sea, por la cara estas dos skins que también, oye, no están mal Tenemos dos skins de soldados de juguete, los típicos soldados de Toy Story No sé si han visto Toy Story, supongo que sí Seguimos con más skins filtradas, estas son las variantes de dos skins Básicamente esta skin, que no me acuerdo si es, sí, creo que es de la tienda esta skin Tenemos por acá una variante de el pirata Tenemos también estas skins que son las mismas de antes, pero desde otra perspectiva Otra vez las mismas de antes, pero desde otra perspectiva, ya digo Esta es una variante de la skin que tuvimos en la tienda también Simplemente cambia el color, que, oye, no está mal Tenemos por acá mochilas, tenemos más mochilas aún Tenemos picos dobles nuevos, que seguramente saldrán en la tienda Los vamos a ver, estos sí que sí, detalladamente, perdón Los que más me gustan o me parecen graciosos son estos Ya que es un tenedor y un cuchillo, te imaginas ahí lanzando cuchillo a la gente Tenemos también un nuevo arma y es un lanzagranadas Que, oye, si llegan a quitar, o sea, si llegan a meter este lanzagranadas En cambio del que tenemos ahora mismo Se va a formar una, vamos, es que Fortnite Toda la comunidad de Fortnite va a matar literalmente a los de Epic Porque ya nos quitaron la pump Ya nos quitaron el subfusil silenciado Si nos quitan ahora el lanzagranadas también O si les quitan, yo nunca lo uso Pero si quitan el lanzagranadas original, por así decirlo Y meten este Bueno, la gente yo creo que se va a tiltear bastante Tenemos caonflajes por acá también Más caonflajes Una estela, que bueno, oye, las estelas Para los que les interese Tenemos por acá también el nuevo modo de juego filtrado Que será un modo de juego de zombies Por acá está también un boss de los zombies Y tenemos por acá tema de 4Bytes Y bueno, una teoría que se está haciendo bastante fuerte Y es que dicen que básicamente el monstruo salió de pico polar Y se metió al agua Que está debajo de caserío colesterol Por lo tanto lo que hará será salir de caserío colesterol Descongelar todo Y quedará todo eso lleno de agua Y por ahí podrá, yo que sé Nadar el monstruo Bueno, en fin Es una movida Por acá tenemos también la nueva lobby Que ya la vimos Pero bueno, vamos a dejar por acá toda la información Espero que les haya gustado Les dejaré una partida de fondo Que me la saqué Literalmente llevaba creo que 9 horas y 50 minutos en directo En todo el día Estaba súper dormido Destrozado Así que ya me van a ver la cara de dormido que tenía Pero la partida fue bastante frenética Sobre todo al inicio Luego al final pues ya van a ver qué pasa Más tarde como siempre Los veremos con un nuevo directo Por ahí a las 10 pm exactamente Iniciaré el nuevo directo Recordadles que tengo un segundo canal Un nuevo canal En el que hoy subiré información de FIFA 20 Así que nada Vayan y suscríbanse si no lo están Si veo que hayan mucho apoyo en este video Seguiré subiendo más videos De pues todos los cambios Que vayan sucediendo en Fortnite y tal Así que apoyen este video Si quieren más de este tipo Y poco más Los dejo con la partida Que estaba más dormido que nada Y nos vemos más tarde gente Todo el mundo su like Compartir el video Y sobre todo Código SEBASANEL9 En la tienda Todo en mayúscula Bro Mira esto parce What the fuck Se fue el monstruo Ey LOL Parce Por la cara What the fuck Bro El puto monstruo se levantó Y se fue Y ni siquiera sabemos Qué monstruo es Si es un monstruo Si es El culo de SEBASANEL O qué es parce What the fuck Como me haga daño Se me cae algo Es que le puedo disparar O sea Sería brutal Que pudieras apuntar Mientras vas cayendo Estaría muy tocho Muy muy tocho Te calmas bro Me caigo en tu puta madre ¿Dónde estás? Estoy dormido Lo siento Si manqueo mucho Ya digo ¿Qué te pasa bro? ¿Qué te? Hostia puta No puedo mover la mira Literal De lo puto dormido Que estoy Parce Me duelen los ojos Me duele la cabeza Me duele todo Weón Parce Me duele un ojo A muerte Literal Me está ardiendo El puto ojo izquierdo Es que Huevón O sea Si lo abro Creo que me voy a morir También es que sale El monstruo De forma En el ojo Voy lagueado Me cago En mi puta vida Lo lagueado Que voy bro What the fuck Que falso ¿Vieron eso? Y la acaban de matar No me entero De que está pasando En esta partida Bro creo Estoy encontrando Una cantidad De bots No me entero En serio ¿Eso qué es? Vamos a pillar Este skate Y vamos a ir a por junto 5 kills Poquito se habla Poquito se habla De las 5 kills Que lleva El subnormal De Sebasan el 9 Después de 9 horas Y 43 minutos En directo Oye no está mal Por cierto Lo siento Si no le he ido El chat Es porque estoy En la partida Básicamente No puedo tener Un ojo aquí Y otro acá Porque si no Me mataría Esta persona Si esta persona Me mata Yo me tilteo Porque No me jodas Que puto Dormido que estoy Que manco que soy En serio No no imposible Venga con escopeta Bro Con escopeta Que si no No te mato Ni euro Estoy más dormido Que mi culo Es que si Si no le doy Con escopeta Es imposible Darla con el fusil Ahora mismo El crack del arco De típica El crack Que se pone el arco Y te toca los huevos Durante toda la puta partida Disparándote con el arco A muerte Pero por qué No pillas velocidad Ahí estamos Eso es lo que yo quería Bro No me jodas Me cago en la mierda Esta bro Mira me llega A matar esta persona Con el arco Y a mi se me cae algo Me llega a matar Esta persona Con el arco Y a mi se me cae algo No tengo mats Vamos No se ni como le mate Parce GG Buah estoy muerto bro Déjame en paz Dame mats Ojo Bueno 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 Tres de vida Tres de vida Segunda partida De la nueva actualización Oye no está mal Vamos a ir a por esta persona Me llega a matar Esta persona Y se me cae Parce No puedo Hacer nada Así de dormido Literalmente Oye 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 Para ti Me cago en mi puta vida Bro Hay la zona Parce No puede ser la zona Oye 8 kills En la segunda partida Brutal Oye Yo creo que un like Se merece No había pedido likes En todo el puto directo Pero Con esta partida Yo creo que un like Mínimo Mínimo Oye no está mal Esta partida Fuera de bromas 8 kills Quedan 13 Not bad Para hacer la segunda partida Llevar Ya digo 10 horas y 51 minutos En directo En este Llevo 7 horas Y 52 minutos En el de antes Fueron 2 horas Así que en total Voy a hacer 10 horas Y acabo el directo Básicamente O sea Esta partida Y acabo el directo Si la gano Se me cae algo Antes de dormir Me la edito Y la subo Ya está Parece brutal Que lleve Andando medio mapa Y no voy a nadie Tengo trampa Mira la zona O sea El nuevo objeto Por la cara No se me construyó La puta pared Sin sentido Literalmente O sea Construí una pared Y no se construyó What the fuck Espérate que la zona Ya está tocando los huevos Bueno Estoy muerto Básicamente GG Estoy muy dormido O sea Está clarísimo Oye Pues GG 8 kills Estaba dormidísimo Me encuentro en un puto caballero oscuro What El Kaiser Entra Los Des. Los Clkids Los 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 Dos ¡Suscríbete!